Existen elementos históricos jurídicos que tristemente no han considerado o no se manifestaron dentro del cuerpo del estudio que nos ocupa por parte de la administración actual. Llamamos respetuosamente a todas las corrientes políticas, a los alcaldes, a los exregidores, a la comunidad profesionista y a los ciudadanos de Bogotlán-Izcali a sumarse al esfuerzo de la defensa del interés de identidad municipal. Si hoy nos quitan San Mateo por errores de las administraciones anteriores o de la autoridad encargada en su momento de resolver un problema que tiene tantos años de un plumazo, mañana serán los demás pueblos de Izcali o de cualquier otro municipio. Le pedimos respetuosamente a la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y a sus municipios que analicen el daño irreparable e incuantificable que estarán generando al municipio de Bogotlán-Izcali por todos estos años de inversión y de administración en este territorio. Aprovecho para mandarles un mensaje a los diputados actuales de Bogotlán-Izcali. No usen este tema tan delicado y que podría marcar un precede como raja política. Defiendan a Izcali que para eso cobran un salario. Por eso la gente votó por ustedes para que defiendan nuestro territorio municipal. Exhorto también al presidente municipal, licenciado Ricardo Núñez, a que sea transparente con la información que posee y tenga la humildad de aceptar trabajar en conjunto, en pro de nuestro hermoso municipio. Por supuesto que estaremos trabajando de la mano de nuestros legisladores, de los cuales hemos ya comentado el tema. Les hemos pedido que por favor visiten nuestro municipio para que recorran y vean la problemática tan grande que tenemos en caso de que se votara a favor. Pero trabajaremos de la mano, por supuesto, y con nuestros legisladores al igual que con nuestro regidor. ¡Gracias!